Cientamente, o los dólares ciertamente estables, abajo de 500 he contado con liquidación, subiendo el dólar oficial otra vez, dólar tarjeta en 542, vamos a tener un dólar la semana que viene a 550, que es el dólar de aquel gasto que uno hace cuando gasta por encima de los 300 dólares haciendo compras desde la Argentina o estando en el exterior. Y efectivamente con el dólar MEP, el 485 pesos, que es la dolarización de cartero de los argentinos, comprando acciones en el mercado doméstico y liquidándolos en cuentas comitentes finalmente aquí en el país. Con el Blue en 493, recortando un poquito las posiciones, o casi igual en el día de ayer. Bueno, quiero una idea traspasar o compartir con ustedes esta tarde. Es una idea breve, pero que ni siquiera la impulso necesariamente yo, que me la disparó inclusive lo que dijo Eduardo Ernequian, que a propósito habló el presidente de la Corporación América en el encuentro anual del desarrollo, o por el desarrollo del comercio y los servicios que organiza la Cámara Argentina de la Construcción. Y ahí Ernequian, una de las expresiones más importantes de la Argentina, dijo esto que me dispara alguna reflexión que compartí con ustedes. Es esto. La dirigencia política ha tomado durante muchos años las decisiones equivocadas que nos han llevado a las circunstancias en la cual hoy nos encontramos. Nuestros políticos han demostrado que su objetivo es la permanencia crónica en los cargos, no el de encontrar soluciones a los problemas a los que nos han conducido y a generar oportunidades para hacer crecer nuestro potencial. Lo ha hecho a través de diversos gobiernos y desde los distintos ámbitos institucionales de nuestro sistema político. Son consecuencias de esos errores, los malos resultados económicos, la pobreza, la baja calidad de vida, la inseguridad, la mala calidad educativa. También es consecuencia de esos desaciertos que tantas organizaciones no gubernamentales ocupen continuamente lugares públicos con sus protestas y reclamos. Ernequian, en la Argentina está sobrevolando esa idea, ¿no? ¿Cuál es la idea que me gustaría plantear? La idea de la Argentina política en donde se llega para permanecer. Casi por el poder mismo. Muchas veces le preguntamos a los que vienen ¿para qué querés ser presidente? ¿Para qué querés ser jefe de gobierno? ¿Para qué querés ser intendente? ¿Para qué querés ser gobernador o gobernadora? ¿Diputada o diputado? No importa. ¿El para qué? No tengo claro el para qué, ¿saben? Miren que hace muchos años que hago esto, ¿eh? Sí tengo claro el por qué pero no el para qué. Y esta idea de llegar para permanecer es la que está dañando definitivamente la toma de decisiones en la Argentina. tenemos dirigentes empresarios que históricamente están conduciendo las instituciones la Unión Industrial Argentina Funes de Rioja sin ir más lejos que ha sido reelecto por dos años más no tengo nada personal contra él todo lo contrario la dirigencia sindical de la CGT con dirigentes no menos de una docena que hace más de 30 años que lideran sus propios gremios 30 años buena parte de los que están acá todos tienen muchos años en la conducción de los gremios muchos años son las mismas caras y por supuesto la dirigencia política porque uno mira Infran sí es cierto lo hemos dicho muchas veces ahora en el conurbano está plagado de intendentes que tienen muchos años de gestión incluso en el interior por supuesto está el caso Posse en San Isidro como el más harto evidente Melchor, Gustavo y ahora intenta Macarena con algunas trapizondas en el medio como la idea de poner un candidato que finalmente por carta de documento se dio de baja Ramón Lanús también igual que el que compita en la interna con su hija para quedarse con el cargo de intendente de San Isidro en la lista de Patricia Bullrich gobierna de 1999 24 años de manera ininterrumpida Mario Igi lo mismo Juan José Mussi uno de los históricos de Berazategui Alberto Descalzo el único intendente que ha tenido hasta aquí y Tuzangó desde que fue creado como partido y municipio en 1995 esto no da cuenta de las calidades ni cualidades personales simplemente digo cuando discutimos alternancias también tenemos que mirar y observar estas cosas que suceden y ocurren con el voto popular Lunghi en Tandil una persona con mucha reputación también muy querida en la ciudad pero tiene cinco mandatos va por el sexto efectivamente hay una situación acá donde habrá que observar esta idea de la permanencia del llegar para permanecer no importa para quedarme y si eso es bueno o es malo porque si la alternancia es buena tampoco lo tengo tan claro yo creo que si finalmente la alternancia es indispensable a mi me ocupa también otro aspecto que es el famoso nepotismo que es tan más grave inclusive que porque ahí veíamos por ejemplo Descalzo pone al hijo de candidato Granados que gobierna en la Seiza hace muchos años pone al hijo a Gastón como candidato bueno Posse pone a Macarena su hija ¿se entiende? cuando a Gerardo Zamora a Gerardo Zamora si bien digo le dijeron usted no puede ser candidato una vez más a gobernar Santiago del Estero puso a su mujer Claudia Abdala Néstor Kirchner dirigió a Cristina Kirchner es esta idea de máximo encabeza la lista de diputados nacionales en la provincia de Buenos Aires y están muchos partidos casi yo diría en todos y yo no quiero entrar en el debate casta no casta lo que quiero decir es que hay una forma de ser de dirigentes gremiales dirigentes empresarios dirigentes políticos que la dispara el propio Ocnequian llegar para permanecer y que hay que generar el recambio indispensable también la rige para el propio Ocnequian fíjense lo que ha pasado incluso o lo que está ocurriendo en Tigre Tigre es un eslabón también importante digamos con el propio Zamora que finalmente tiene boleta y le dieron la paso y enfrenta a Malina Galmarín le renunciaron muchos miembros del gabinete entre ellos un hermano que era el secretario de gobierno y efectivamente al hermano que le renunció decidió reemplazarlo por su hija Gabriela como secretaria de gobierno ¿se entiende? Zamora que finalmente aspira a continuar también es muy descriptivo de la política es quedarse con lo propio estrictamente con lo propio casi la confianza es solo familiar no trasciende eso no trasciende ese espacio y en un círculo de tamaña desconfianza donde solo lo que puede proliferar es lo nuestro estamos donde estamos lo de Zamora es muy sintomático también hoy en el Consejo Deliberante de Tigre hubo un hecho no menor fue Sergio Massa con Giuliano para hablar sobre la ampliación de la tarjeta SUBE a la mañana hecho casi inédito después Massa terminó con todos los gobernadores del Consejo Federal de Inversiones como diciendo guarda que mi principio está acá y mi final también en principio está acá en Tigre donde juega Malina su suerte personal frente a Zamora miren la boleta de Santilli porque es llegar para permanecer para llegar hay algunos que tienen que hacer cosas Santilli en la provincia de Buenos Aires se conoció el diseño de la boleta electoral hizo algo que algunos dicen que está congeniado con Larreta otros dicen que de ningún modo que es un acto de autopreservación de Santilli pose que fíjense la boleta es esta ahora Santilli pose tienen otro color esto es inédito no ocurrió nunca jamás salvo algunas excepciones cuáles aquello contra la natura que habían acordado Francisco de Narváez candidato a gobernador en la provincia de Buenos Aires y Ricardo Alfonsín candidato a presidente en el año 2011 después de que de Narváez no pudo congeniar con Macri una lista común es esta ven Alfonsín y todo el resto de la boleta de Narváez en la provincia de Buenos Aires todo el resto de las boletas son homogéneas salvo Sabatella Cristina también porque Sabatella jugaba a ser el distinto dentro del acuerdo pero después las boletas son homogéneas volvé al anterior Santilli pose intentan diferenciarse de que del efecto arrastre de Rodríguez Larreta que eventualmente estaría perdiendo en ese contexto la interna con Bullrich o intentan potenciar su imagen para juntarle más votos a Rodríguez Larreta ¿por qué lo hacen? cada uno tendrá sus propias conclusiones pero esto llamó la atención a más de uno miren las boletas del 2015 en la interna de Juntos por el Cambio todas iguales la de por caso Carrió que fue a la PASO la de Ernesto Sanz y por supuesto la del propio Mauricio Macri ¿se entiende? porque eso es jugar en equipo jugás en la misma boleta tenés una misma estructura y acompañás la misma geografía era el Cambiemos del 2015 bueno dicho esto da la impresión que estamos asistiendo a esta idea de todos buscando la forma de llegar buscando su ventaja personal su metro cuadrado etcétera para después que se llega permanecer y así multiplicar finalmente la influencia y otras cosas se suponen lo que no está claro es el para qué ¿por qué? ¿para qué? ¿está claro el para qué? ¿estamos discutiendo en serio y de verdad el para qué? no lo sé pero a mi gusto el comentario la reflexión también vale la pena para estos tiempos para observar para hacer una pausa para mirar con equidistancia y para observar todo lo que está sucediendo que parece no ser menor y que puede ser disruptivo San Juan es una invitación a esa reflexión la sociedad dijo mi hermano y la sociedad dijo frente a tu hermano no pero en el cuarto oscuro el 13 de agosto en La Paz va a estar el hermano de José Luis Gioja y el propio gobernador Sergio Uñac las familias que ostentaron el poder durante los últimos 20 años van a volver a tener una discusión abierta en La Paz para ver quién es el candidato a senador del frente unidos por la patria ese sistema se sostiene en el tiempo o el descontento el mal humor va a generar y está generando que esa esfera de la discusión pública y de formas de hacer política también estén llegando a su fin gran misterio enorme interrogante Cindy Fernández bienvenida a todo esto muy buenas